Estas máquinas serán de gran ayuda para realizar la desinfección de áreas como salas de cirugía, entre otras. Cada unidad está valorada en 100 mil dólares y serán utilizadas en el Hospital de Niños Benjamín Blum y Rosales, en la capital. La desinfección de hospitales no debe tener límites y tal como nosotros lo pensamos, cualquier persona puede infectarse en algún lugar quirúrgico, personas con dinero y personas sin dinero, no tiene límites. En Estados Unidos y Conadá aproximadamente 150 mil personas al año mueren por no haberse desinfectado las salas de cirugías. El viceministro de gestión del Ministerio de Salud agradeció el apoyo de este empresario que de forma desinteresada donó los dos robots. Esto cuenta con un diseño único y con tecnología Spectralit UV que provoca una eficacia, brinda una eficacia del 90%, 99% para eliminación de virus y bacterias, inclusive el virus del COVID también. Este donativo fue gestionado por el Ministerio de Trabajo mientras realizaba una gira por Canadá junto a un diputado del Parlase. Podríamos decir entonces que solo un hospital en el mundo tiene la tecnología 2.0 y ahora la va a tener el hospital Rosales y la va a tener el hospital Blum. Un orgullo total. Todo esto no fuera posible en primer lugar gracias a Dios. Es así que hoy nuestro país se convierte en el primer país de Latinoamérica en contar con este equipo de última tecnología en desinfección de quirófanos y hospitales. En la actualidad esta tecnología solo se utiliza en Canadá y Estados Unidos y ahora también estará en El Salvador. Para Carra Sucia Noticias, Enrique López.